Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Poesía más poesía, bienvenidas. 246. Muy bien, seguimos, seguimos. ¿Dónde nos vamos hoy? Cuarto. Hoy vamos a presentar a José Emilio Pacheco. Y el micro está, no muy cerca, pero un poco más cerca. José Emilio Pacheco, es un poeta mexicano. Dice, elegí ser escritor y a estas alturas aún soy un aprendiz que no sabe nada de su trabajo y para quien cada página es de nuevo la primera y puede ser la última. José Emilio Pacheco Berni, nace en Ciudad de México el 30 de junio de 1939. Es uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. Inició sus actividades literarias en la revista Medio Siglo. Ha trabajado como director y editor de colecciones bibliográficas y diversas publicaciones y suplementos culturales. Fue secretario de redacción de la revista de la Universidad de México y de México en la Cultura, suplemento de novedades, y fue jefe de redacción de la Cultura en México, suplemento de siempre, en torno a la cultura nacional, belleza y poesía en el arte popular mexicano. Ha traducido a autores como Samuel Beckett, Tennessee Williams, Oscar Wilde, T.S. Eliot y Marcel Shaw. Destaca también su labor como editor y traductor. Bueno, traductor ya lo he dicho, perdón. Es miembro del Colegio Nacional de México desde 1986 y profesor distinguido en el Departamento de Español de la Universidad de Maryland. Se le considera integrante de la llamada generación de los 50 o de medio siglo, en la que también se incluye a Juan Vicente Melo, Inés Arredondo, Juan García Ponce, Humberto Batis, Sergio Pitol, José de la Colina, Salvador Elionzo, Carlos Monsi Bais, entre otros. Compartió la perspectiva cosmopolita que caracteriza a los literatos de esa generación y los temas que abordó en sus textos van desde la historia y el tiempo cíclico, los universos de la infancia y de lo fantástico, hasta la ciudad y la muerte. La escritura de Pacheco se distingue por un constante cuestionamiento sobre la vida en el mundo moderno, sobre la literatura y su propia producción artística, así como por el uso de un lenguaje sin rebuscamientos accesible. Desde edad temprana, Pacheco comenzó su acercamiento a la literatura leyendo autores como Julio Verne, Rubén Darío, Oscar Wilde, Manuel Paino, Amado Nervo, José Luis Borges y Alfonso Reyes, y escuchando a los escritores que frecuentaban la casa de sus padres. Su verdadero aprendizaje empezó en la casa paterna, a la que solía llegar un grupo de escritores que el niño José Emilio escuchaba y siguió escuchando. Los nombres de ese grupo son fácilmente reconocibles, Juan de la Cabada, Héctor Pérez Martínez, Juan José Arreola, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, algunas veces Julio Torri, al que escuchaban él y su amigo Carlos Monsiváis, Edwin Negrín y Álvaro Ruiz Abreu. Comenzó a escribir en la adolescencia, época en la que publicaba en revistas estudiantiles y periódicos como Proa, de la Escuela Preparatoria Centro Universitario México 1955, en Diario de Yucatán, Diario del Sureste, ambos de Mérida. Las estudiantiles Índice y Letras Nuevas, la primera de la Facultad de Derecho y la segunda de la de Filosofía y Letras de la UNAM. Pacheco ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de México, pero la abandonó a los 19 años para dedicarse a la escritura. Participó en diversas revistas y suplementos culturales, Diálogos, Revista Mexicana de Literatura, Diorama de la Cultura, Ramas Nuevas, Suplemento de Estaciones, donde trabajó con Monsiváis. Su consolidación como escritor se plasmó en sus publicaciones en la Cultura en México, de Fernández Benítez. Benítez, su guía, amigo y maestro. Fue profesor en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Investigador en el Departamento de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Como resultado de esta labor de investigación y reconstrucción de la vida cultural mexicana de los siglos XIX y XX, publicó numerosas ediciones y antologías. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, alemán y ruso. Bueno, seguimos un poquito más y leemos los primeros poemas. La obra de Pacheco abarca la narrativa, el cuento, la novela, la crónica, la poesía, la traducción y el ensayo. Existen características que unen sus textos, aunque cada uno de los géneros trabajados por el autor puede distinguirse de los otros por elementos particulares. Una constante de su obra es la constante renovación y reescritura. Consideraba a la literatura como algo dinámico y cambiante, lo cual lo llevó a revisar y reescribir sus propias obras en un afán de autocrítica. Su idea acerca de la reescritura incluye un diálogo con los textos anteriores de autores modernos como Jorge Luis Borges, Ernesto Cardenal y clásicos como Cátulo y con sus propios lectores. Como ha explicado Oviedo, su obra es, en cierta manera, una antología formada por la reescritura de sus lecturas, un nuevo texto que se sobreimprime en otros textos preexistentes. Bueno, podemos dar una vuelta a los poemas y así vemos un poco parte de su obra. No, murió en 2014. Murió hace poco, bueno, relativamente poco. ¿En 2014? Diez años. Bueno, digo, pero dentro de este siglo, con setenta y pico, setenta y seis o setenta. Lluvia de Sol La muchacha desnuda toma el sol, apenas cubierta por la presencia de las frondas. Abre su cuerpo al sol, que en lluvia de fuego la llena de luz. Entre sus ojos cerrados, la eternidad se vuelve instante de oro. La luz nació para que el resplandor de este cuerpo le diera vida. Un día más sobrevive la tierra gracias a ella, que sin saberlo es el sol entre el rumor de las frondas. La materia deshecha Vuelve a mi boca Sílaba Lenguaje Que lo perdido nombra y reconstruye Vuelve a tocar Palabra el vasallaje Perdón Tenemos unos instrumentos Vuelve a mi boca Sílaba Lenguaje Que lo perdido nombra y reconstruye Vuelve a tocar Palabra el vasallaje Que con tu propio fuego te destruye Regresa pues Canción Hasta el paraje en donde el tiempo acaba mientras fluye No hay monte o muro Que su paso ataje Lo perdurable No el instante Huye Ahora te nombro incendio Y en tu hoguera Me reconozco Vi en tu llamarada lo destruido y lo remoto Era árbol fugaz de selva calcinada Palabra que recobra en el sonido La materia deshecha del olvido Alta traición No amo a mi patria Su fulgor abstracto es inasible Pero, aunque suene mal Daría la vida por diez lugares suyos Cierta gente, puertos, bosques de espinos Fortalezas Una ciudad deshecha Gris, monstruosa Varias figuras de su historia Montaña Y tres o cuatro ríos Desde el libro No me preguntes cómo pasa el tiempo Memoria No tomes muy en serio Lo que te dice la memoria A lo mejor no hubo esta tarde Quizás todo fue autoengaño La gran pasión Solo existió en tu deseo ¿Quién le dice que no Te está contando ficciones Para alargar la prórroga del fin Y sugerir que todo esto Tuvo al menos algún sentido Del libro La arena errante Poemas mortales Uno Encuentro Nació conmigo la muerte Le dieron cuerda Y la echaron a andar Pero en silencio Hemos vivido juntos mucho tiempo Sin embargo Nada sé de ella No la conozco No puedo imaginarla Nunca me ha dirigido la palabra Sé que está aquí Le pertenezco Y me pertenece Cuando se acabe la cuerda Conoceré a la inseparable de mí La indivisible Indisible Lo único Que en el mundo puedo llamar Sin jactancia Y de verdad Mío De la arena errante De la arena errante Salud Sí, la necesitamos ¿No? ¿Qué? Digo que la necesitamos Con estos temas De la mortalidad La muerte Impureza Hablaban de impureza Hablaban de impureza A nosotros los niños De ocho o nueve años La impureza La impureza Es un pecado mortal Tu alma Eternamente Padecerá Entre las llamas Debes ser puro La salvación Está en juego Que no te contamine El demonio La pureza La pureza Es como un instrumento Quirúrgico Metal estéril Que pretende dañar Para hacer el bien E imponer el triunfo Absoluto De quien lo blande Omnipotente Pero sin pureza Sin impureza No hay vida Que es decir Cambio Todo sigue igual No produce su fruto Y se apaga en vano Todo es impuro Porque todo es dos Se hace de noche En el día Amanece el sol Perturba la pureza De la aurora Que sin embargo Existe porque hubo sombra Llega la muerte Y hace de nuestro cuerpo La más impura La carroña Del libro La arena errante Proceso Si en un principio fui Ya estoy dejando de ser Me alejo de este lugar Disminuyo como un camino En el bosque Cuando el avión Cobra altura Todo se va apagando En sucesión Como las luces En un barco Que avanza Ciegas Por el océano minado Y es capaz De estallar En cualquier momento Prosigo En línea recta No hacia el naufragio Todavía no Falta poco Sino hacia el hondo mar De los zargazos Que no permite Del retorno Del libro La arena errante ¿De qué año es la arena errante? Ahora lo vemos Sargazos ¿Qué querrá decir? ¿Quién lo busca? ¿Qué? Sargazos El mar de los sargazos Es un mar de confusión Es una expresión Que quiere decir Un mar de confusión No sé de dónde viene Aquí dice El sargazo Es un grupo De algas marrones Que sirve De alimentación Refugio Y áreas De reproducción Para muchos animales Marinos Como tortugas Cangrejos Camarones Pescados Y aves marinas Es una expresión El mar de los sargazos Es una cosa confusa Son ales Una maraña de algas Confusa Bueno, seguimos La obra narrativa De José Emilio Está representada Por tres libros De cuentos La sangre De medusa 1958 El viento distante Y otros relatos 1963 El principio Del placer 1972 Y luego también Dos novelas Morirás lejos Del 67 Y las batallas En el desierto De 1981 Y por múltiples Crónicas Escritas En los suplementos Y revistas En los que participó Con respecto A sus cuentos La autora Bárbara Boccus Señala Su carácter Alusivo Más que directo Su tendencia A la brevedad Y a la escasez Del detalle Descriptivo O anecdótico En ellos Aparece de manera Constante El tema Del paso Del tiempo Y de la repetición De la historia También son usuales Los universos De la infancia Y lo fantástico Los textos Los textos fantásticos Se distinguen Entrecomillado Porque en un universo Ficticio Cognostible Y manipulable Para los personajes Se cierra Ocurre un hecho insólito Que no es posible explicar Así Así en Tenga Para que se entretenga Del volumen El principio Del placer Encontramos a una madre Olga Y a su hijo Rafael En el bosque De Chapultepeo En 1943 Y de pronto Sucede lo insólito Rafael Se entretenía En obstaculizar Con una ramita El paso De un caracol En ese instante Se abrió un rectángulo De madera Oculto Bajo la hierba Rala Del cerro Y apareció un hombre Salió del subterráneo Fue hacia Olga Le tendió Un periódico doblado Y una rosa Con un alfiler Tenga Para que se entretenga Tenga Para que se la aprenda El origen Del personaje Misterioso Y sus razones Para presentarse Ante la mujer Y el niño No son explicadas De manera definitiva Por ninguna ley Ni la del mundo Ficticio En que habitan Los personajes Ni mediante Las leyes De un universo Maravilloso Morirás lejos Recrea la persecución De siglos Que han sufrido Los judíos Hasta el holocausto Y en Las batallas En el desierto Se encuentran Los temas De la destrucción De la ciudad Y la infancia Como un pasado En que el personaje Descubre Tanto el amor Como el desengaño En relación directa Con el tema De la historia Se halla la crónica Género híbrido A mitad de camino Entre la ficción Y los hechos Donde Pacheco Encontró La expresión Ideal y propia Para contar El vasto horizonte De una época Y de una sociedad Determinada La columna La columna Inventario Del suplemento Diorama De la cultura Del periódico Excelsior Dirigido por Julio Scherer Desempeñó Un papel importante En la creación Y difusión De las crónicas De Pacheco Una relevancia Similar Tuvo la revista Proceso Proyecto Al cual Fue invitado El mismo Scherer En 1976 Allí Pacheco Empezó Una nueva Etapa Empezó Una nueva Etapa De su trabajo De periodismo Cultural Publicando Notas Traducciones Artículos Y crónicas El escritor Mantuvo Dicha columna Por varias décadas En la cual Hizo revisiones Bibliográficas En su particular Estilo No se limitó A la revisión De autores Mexicanos Aunque hizo Revisiones Temáticas Temporales Por año Como 1914 1938 Y 1950 Por periodos Como La revolución Mexicana O autores Que tradujo Como Elliot La primera Aparición De inventario Fue el 5 De agosto De 1973 En la página 16 De la sección Diorama En ese medio Alternó su aparición Con la de Baúl Mundo De Gustavo Sainz Del español José de la Colina Y el uruguayo Danubio Torres Fierro Tras ausentarse Seis meses Pacheco La reinicia El 1 de junio De 1975 Con un artículo Sobre Oscar Wilde Y Alfred Douglas Después De la destitución De la mesa Directiva De Excelsior Ocurrida El año Siguiente Apoyó A Scherer Y llevó Su columna A la revista Proceso Donde apareció Desde el primer Número En noviembre De 1976 Donde escribió Sobre Saúl Bellow Hasta su muerte En 2014 La última Fue sobre El entonces Reciente Fallecimiento De Juan Gelman Hacemos otra ronda A ver Oro en polvo Desde mi adolescencia Busqué oro En todas las corrientes De la montaña La arena removida Alcanzaría Alcanzaría Para urdir Un desierto Y nunca Hay el metal Solo monedas De cobre Piedras Huesos pulidos Baratijas Me voy Como llegué No perdí El tiempo La arena Que escapó De entre mis manos Me dio El placer Interminable El intento Del libro La arena Errante Segunda ronda Mira La señora V De nada sirve Hablar de serenidad Forjarse ilusiones De trascendencia O de supervivencia La señora V Llegó Está aquí No descansa Tardó mucho Se hizo presente En un instante Viene a llevarse Todo lo que fui Me nubla la vista Me borra la memoria Me quita el sueño Me hace más torpe Y dificulta Mis pasos Por dentro Opera Su mayor estrago Lo que en este momento Nadie puede prever Es cuánto durará Nuestra torba alianza Consumará su obra De destrucción La señora V Que nació conmigo Y está programada Para actuar Sin error Ni pausa O quizá Algún imprevisto Nunca se sabe Le robará la pieza Cuando ya la tiene En la trampa De el libro La arena errante La muerte Porvenir Date prisa El silencio Va a terminar Nadie te escuchará En la barabunda De los que escapan Hacia el porvenir Y encuentran el pasado Reiterativo Y el nunca En la batalla Acampal Contra el después Asombrado De la arena errante Sigue Norma Sí Mañana Hoy ya se fue Se hizo mañana De pronto Y no sé qué decirle Al día sin precedente Que me interroga Y no me reconoce Vao Vao Fantasma del agua En los cristales Neblina sin paisaje Nube cautiva Página grise En que escribimos Un nombre O la silueta De un árbol No dejamos Que el vao Se evapore Sin algo De nosotros De la arena errante Antiguos compañeros Se reúnen Ya somos Todo aquello Contra lo que luchamos A los veinte años Del libro Desde entonces Otro Entrará con sangre La M de muerte En los marcados A fuego No para el día Del juicio Sino para los Fusilamientos En masa La limpieza étnica El campo De exterminio La solución Final Que de una vez Por todas Resuelva El problema Del otro De la arena Errante Presagios El alba Está lejana No sé Que busca El pájaro Entre la noche Entre la noche Densa Habla Murmura Insiste Se acerca A la ventana Dice que el sol No ha muerto Y existe Otro mañana De la arena Errante Minas antipersonales Minas antipersonales Crítica De la oquedad Sangrante El cuerpo Llano cuerpo Del niño Llano niño Destrozado Por la mina Antipersonal El arma Más barata Del mundo Por menos De tres dólares Sacan De las entrañas De esta mina El tesoro Sombrío De la mutilación El dolor total Para siempre El oro De estas minas Es la muerte Son semillas De muerte Las plantan Y las siembran Flores Carnívoras Su campo De cultivo Es el mundo Entero Nadie sabe Qué suelo Pisa En donde ponga El pie El abismo Puede abrirse A sus plantas Arenas Movedizas Que no absorben Destruyen Es el refinamiento Absoluto El colmo De la mercadotecnia El mercado libre Y el gran consumo Hay minas especiales Para no combatientes Minas Con forma De pelota Y muñeca Nadie Podría decir Nada más atroz Acerca de nosotros Del libro La arena errante Cuento de espantos Ayer la vi No me lo van a creer Ayer me encontré Con ella En el parque Por donde caminábamos A los 20 años Está igual Que siempre En todo caso La muerte La ha embellecido La rejuvenece La hace Adolecer De adolescencia Ya no tiene 22 años Sino 18 A lo sumo ¿Quién Penetra El misterio De estos Números Y estos Años Su más Tiempo De muerta Que de edad De viva Pero ¿Cómo ilumina Los dos orbes Y es la estrella Del alba Y el crepúsculo? Muchacha Para siempre También sombra Que nunca Volverá De las tinieblas La vi de lejos Y como es natural Me fue imposible Dominar El impulso De acercarme Verla de nuevo Implorarle No sabes Cómo Te extraño No me resigno A perderte No te he olvidado Abrí la boca No pude Pronunciar La menor palabra Me congeló La mirada Que sin decirlo Decía ¿Cómo se atreve Señor? ¿No se ha visto Al espejo? ¿No hay calendarios? ¿No toma en cuenta Las edades Que nos separan? Y de este modo Yo El aún vivo Me convertí En el fantasma Reposo del fuego Uno Nada altera el desastre Llena el mundo La caudal pesadumbre De la sangre De la sangre Conozco rumor Ya mantiva Ya mantiva Fija Y ya serena Y como muerta La sangre No se escucha. No se escucha. El inventario recibió el Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Cultural de 1980, que el escritor evitó recoger por propia mano del entonces presidente José López Portillo. José Emilio se escondió. Hizo creer que estaba fuera de México y me pidió, ya, que al galardón se agregaba un diploma para el medio que lo publicaba, si podía ir a recogerlo a la ceremonia de los pinos. Y sí, fui. Los dos primeros libros de poesía escritos por José Emilio Pacheco, Los elementos de la noche de 1963 y El reposo del fuego, del 66, tienen en común algunos rasgos y temas, lo cual permite considerarlos como parte de un primer periodo lírico. Según José Miguel Oviedo, ambos coinciden en el influjo del sector más depurado de la poesía española de este siglo, Cernuda Salinas Jorge Guillén, de ciertos motivos y símbolos de Jorge Luis Borges, Xavier Villaurrutia y Octavio Paz. El tema del paso del tiempo aparece de manera recurrente en la poesía de Pacheco. La conciencia de lo transitorio de la vida y de los procesos de destrucción son eje de numerosos poemas. A ellos se les suma el de la posibilidad de la resurrección y de un tiempo cíclico. La renovación incluye también a la poesía, un acto que puede resurgir, transformarse, pues, la palabra es la imagen misma del cambio. En ambos poemarios se halla presente la influencia de Heráclito. Embarcado en el rumbo heracliteriano, Pacheco va alternando su conflicto vida-muerte con la contradicción agua-fuego. Con No me preguntes cómo pasa el tiempo, de 1969, inicia su segundo periodo en su poesía. Un segundo periodo. Aunque conserva elementos hallados en los libros anteriores, el cambio ocurrido se debe a una perspectiva crítica muy marcada. En esta segunda fase, Pacheco utiliza la ironía y la irreverencia crítica. Las abstracciones disminuyen y el autor se centra en una preocupación ética y estética, ya que se formula la cuestión ¿Qué sentido tiene y qué lugar ocupa la poesía en el mundo moderno? Se trata de una obra que reflexiona sobre la propia materia de la poesía. La perspectiva crítica de Pacheco continúa especialmente en Irás y no volverás, de 1973, y desde entonces, 1980, obras en las cuales hay un interés especial en aspectos sociales en la denuncia de las injusticias. La traducción para José Emilio Pacheco se vincula estrechamente con su perspectiva acerca de la literatura, de la poesía en especial. La palabra se renueva. Es posible y válido reescribir un texto de tiempos pasados o contemporáneos, de una lengua a otra. Un poema puede ser escrito varias veces, lo que hace posible traducir. El traductor no es un traidor, es un creador. Entre los escritores traducidos se puede citar a Samuel Beckett, como es, Walter Benjamin, París, capital del siglo XIX, Tennessee Williams, un tranvía llamado Deseo, Harold Pinter, Oscar Wilde, Edgar Lee Master, T.S. Eliot, Víctor Hugo, Walt Whitman, Truman Capote, Ernest Hemingway, William Faulkner y muchos otros. Sus versos carecen de ornamentos inútiles y están escritos con un lenguaje cotidiano que los hace engañosamente sencillos. La conciencia de lo efímero es uno de sus temas centrales, pero su poesía es a menudo irónica, llena de notas de humor negro y parodia, y muestra una continua experimentación en el plano formal. Para Pacheco, el poeta es el crítico de su tiempo y un metafísico preocupado por el sentido de la historia. Cree en el carácter popular de la escritura, que carece de autor específico y pertenece a todos. Su producción poética alternó así lo trascendente y lo inmediato, siempre con un estilo muy personal. Respecto a sus traducciones, que incluyen poemas de diversas lenguas, el autor prefirió llamarlas aproximaciones, por estar convencido de la intraducibilidad del género. En el terreno de la narrativa corta demostró su dominio del relato breve e hiperbreve. Sus dos novelas son ejemplo de sabiduría narrativa. La primera, Morirás lejos, del 67, es un audaz experimento que juega con diversos planos narrativos. La segunda, Las batallas en el desierto, del 81, es una evocadora y agridulce historia de amor imposible, llena de nostalgia. Sus artículos y ensayos son numerosos y casi todos versan sobre literatura, aunque también abordan asuntos políticos y sociales. Falleció el 26 de enero de 2014 en Ciudad de México, México. Bueno, y hasta aquí, tiene libros, poesía, novelas, artículos, ensayos, traducción, hay cine y música. Deben ser que ha participado en alguna película y se han hecho canciones con sus letras. Tiene premios y reconocimientos y lugares que tienen su nombre. Sí, recintos nombrados en su honor. Eso va para la revista. Y hay una tercera ronda y luego la cuarta va para, si os parece, va para la revista. ¿Sí? Vamos con la tercera ronda. Están los enlaces también que he tomado. ¿Vemos? Sí, ya estoy. Espera, me sitúo, me sitúo. Pum, pum, pum. Los elementos de la noche. Bajo el mínimo imperio que el verano ha roído, se deshacen los días. En el último valle, la destrucción se sacia en ciudades vencidas que la ceniza afrenta. La lluvia instingue el bosque iluminado por el relámpago. La noche deja su veneno. Las palabras se rompen contra el aire. Nada se restituye ni devuelve el verdor a la tierra calcinada. Ni el agua en su destierro sucederá a la fuente. Ni los huesos del águila volverán por las alas. No me preguntes cómo pasa el tiempo. Lleva un epígrafe de Liu Qiuling, un poeta chino. En el polvo del mundo se pierden ya mis huellas. Me alejo sin cesar. No me preguntes cómo pasa el tiempo. La traducción es de Marcela de Juan. Al lugar que fue nuestro llega el invierno y cruzan por el aire las bandadas que emigran. Después renacerá la primavera, revivirán las flores que sembraste. Pero en cambio nosotros ya nunca más veremos la casa entre la niebla de No me preguntes cómo pasa el tiempo. Se me entró un llamado y se me descolocó todo. El responsable del fuego, dos. El responso del fuego. Don Heráclito, entre paréntesis. Pero el agua recorre los cristales musgosamente. Ignora que se altera lejos del sueño todo lo que existe. El reposo del fuego es tomar forma con su pleno poder de transformarse. Fuego del aire y soledad del fuego al incendiar el aire hecho de fuego. Fuego es el mundo que se extingue y cambia para durar, fue siempre, eternamente. Las cosas hoy dispersas se reúnen y las que están más próximas se alejan. Soy y no soy aquel que te ha esperado en el parque desierto una mañana junto al río irrepetible en donde entraba y no lo hará jamás, nunca dos veces, la luz de octubre rota en la espesura. Y fue el olor del mar, una paloma, como un arco de sal, ardió en el aire. No estabas, no estarás, pero el oleaje de una espuma remota confluía sobre mis actos y entre mis palabras, tanto más mías porque son ajenas. El mar es agua pura ante los peces y nunca deshaciar la sed humana. Y ahí termino. La gota. La gota es un modelo de concisión. Todo el universo encerrado en un punto de agua. La gota representa el diluvio y la sed. Es el vasto Amazonas y el gran océano. La gota estuvo allí en el principio del mundo. Es el espejo, el abismo, la casa de la vida y la fluidez de la muerte. Para abreviar, la gota está poblada de seres que se combaten, se exterminan, se acoplan. No pueden salir de ella. Gritan en vano. Preguntan como todos. ¿De qué se trata? ¿Hasta cuándo? ¿Qué mal hicimos para estar prisioneros de nuestra gota? Y nadie escucha. Sombre y silencio en torno de gota. Brina de luz entre la noche cósmica en donde no hay respuesta. Ley de extranjería La tierra es plana y la sostienen cuatro elefantes gigantescos. Los mares se derraman en las tinieblas y de las olas brotan las estrellas. He estado en Creta, Nubia, Tarsis, Gipto. En todas partes fui extranjero porque no hablaba el idioma ni me vestía como ellos. También nosotros, ciudadanos de Ur, despreciamos al que es distinto. Por algo hicimos lenguas diferentes, para que los demás nada entiendan. En Ur soy como todos. Hablo mi idioma sin traza alguna del acento bárbaro. Como lo que comemos los de Ur, huelo a nuestras especies y licores. Y sin embargo, en Ur me detestan, como jamás fui odiado en Tarsis ni en Nubia. En Ur, y en todas partes, soy extranjero. A quien pueda interesar Que otros hagan aún el gran poema Los libros unitarios Las rotundas obras Que sean espejo de armonía A mí Solo me importa el testimonio Del momento que pasa Las palabras que dictan Su fluir el tiempo en vuelo La poesía Que busco Es como un diario En donde no hay Proyecto ni medida La flecha No importa Que la flecha No alcance el blanco Mejor así No capturar Ninguna presa No hacerle daño A nadie Pues lo importante Es el vuelo La trayectoria El impulso El tramo de aire Recorrido en su ascenso La oscuridad Que desaloja Al clavarse Vibrante En la extensión De la nada No se escucha No se escucha por ahí Si estáis hablando No se escucha Diciéndole gracias a Cruz Por el poeta Muchas gracias Ya gracias Gracias al programa Y a vosotras Qué interesante ¿No? Porque es lo que nos hace Localizar Nuestro poeta ¿Cómo? El programa Es lo que nos hace Movernos Y en como decir Claro Nos lleva a descubrir A otros Bueno pues seguimos La próxima semana Con un nuevo poeta Y recordarles Aquellos que hayan Descubierto Por primera vez Poesía más poesía Que es un programa De Televisión Grupo Cero Y además Es una revista Y ustedes tienen A su disposición En internet En poesiamaspoesía.com Que se pueden Suscribir gratuitamente Recibir en su correo Cada semana El nuevo poeta Y que tienen además Pues todos los poetas Anteriores Que ya son 246 Así que Una maravilla Ahí Esa biblioteca Virtual Que tenemos A nuestra disposición Para viajar De la mejor manera En primera clase Seguimos la próxima semana Compañeras Claro A ver dónde viajamos Un saludo Adiós Hasta luego Chao Chao El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad Es que está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Trabajando 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 Trabajando